¿Qué es el mercado gris de celulares? Bueno, recientemente han estado llegando notificaciones a diversos dispositivos como Samsung o Motorola en los que se les advierte que el dispositivo no estuvo adquirido por los canales oficiales. Esto incluso aunque los hayan adquirido en tiendas departamentales y en muchos otros casos también sucedió que fueron compras adquiridas a través de otros distribuidores como lo son Amazon o Mercado Libre, advirtiéndoles que han perdido la garantía del equipo en México. ¿Pero qué es el mercado gris de dispositivos? Bueno, es sencillamente cuando tú adquieres un dispositivo, ya sea a través de estos medios o porque tú viajaste al extranjero y compraste tu dispositivo porque lo considerabas que estaba a un mucho mejor precio. Sin embargo, lo que se define como mercado gris son productos que fueron ingresados a nuestro país, fabricados en el extranjero, legalmente por supuesto, pero que se importan sin pasar por el distribuidor oficial, incumpliendo así con procedimientos legales como la falta de garantía y especificaciones técnicas. Pero bueno, esto es sencillamente como si tú decidieras ir, por ejemplo, a Estados Unidos y adquirir un dispositivo Samsung o un Motorola porque lo encontraste a un mejor precio. Claramente esto te va a beneficiar a ti, sin embargo, pudieran estar diseñados justamente para ciertas regiones o países en los que la banda celular o la red celular es una diferente, ocasionando que dentro del país no funcionen al 100%. Si bien esto es reducido y no es en todos los casos, muchos de los dispositivos que pueden llegar a caer en el mercado gris no son necesariamente dentro de Latinoamérica o Norteamérica, sino justamente vienen de países como India o China, en los cuales sí las especificaciones técnicas o las redes son muy diferentes a las que están en nuestro país. Sin embargo, estas dos marcas en particular, como lo son Samsung y Motorola, han tomado ciertas medidas. En el caso de Motorola, considero, en mi opinión, ha sido una medida muy drástica, ya que únicamente les está dando una semana a estos usuarios de sus dispositivos que les llega esta notificación para que puedan adquirir otro teléfono, ya que van a ser bloqueados permanentemente porque no fueron adquiridos a través de sus canales. Y en el caso de Samsung, si bien únicamente está mandando esta notificación advirtiendo que no tienen garantía en México y que claramente no fueron adquiridos por los canales tradicionales, bueno, esto también pudiera llegarnos a pensar que en cualquier momento puede llegar a suceder que Samsung decida bloquear también estos dispositivos. Pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Realmente el mercado gris es tan malo? Si bien no es nada ilegal y muchos de nosotros busca ahorrar un poco en la economía al conseguir equipos en los países en los que se encuentren más económicos, sí debemos de tener presente que puede que no funcionen al 100% de la manera correcta en nuestro país. Claramente, si son dispositivos que vienen desde otros países mucho más lejanos, como lo dijimos, la India o China. Sin embargo, en Estados Unidos, si bien las redes pueden ser un tanto diferentes, muchos de los equipos funcionan de manera correcta o adecuada aquí. Pero las compañías han decidido tomar estas medidas que, si bien directamente afectan también a su bolsillo, están afectando el bolsillo del usuario. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que el mercado gris es tan malo como aparenta? Deberían de haber algunas regulaciones al respecto, ya que ciertos distribuidores en los que uno confía plenamente han distribuido estos equipos del mercado gris. Déjame en la parte de abajo tu comentario, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Y regálame un like para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Hasta la próxima.